Música Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de Celery Girl Fashion Hoy vamos a confeccionar este tutú para una niña Que se corresponde con la edad de 7 a 8 años aproximadamente No necesita hacerse patrones, es muy fácil de hacer Yo estoy segura que a ustedes les va a gustar muchísimo Sobre todo las que están comenzando Porque en realidad es una confección extremadamente sencilla Esta faldita yo les voy a explicar como vamos a colocar las medidas Para que ustedes tengan una idea Pero no es necesario que hagan patrones como ya yo les dije Contra de dos partes La parte de abajo que sería el forro Y la parte de arriba que sería el turro El forro El forro puede ser de algodón, puede ser de popelina, de un poliéster finito Lo importante es que sea una tela suave y con una buena caída ¿Cómo van a medir? Bueno, ustedes van a colocar primero de arriba hacia abajo 7 centímetros para la faja de la falda Y a partir de esos 7 centímetros donde termina los 7 centímetros El largo de la falda En este caso la niña a la cual yo le voy a hacer la falda Tiene un largo de falda de 39 centímetros Desde la cintura hasta donde yo quiera llevar la faldita Ustedes miden y hasta ahí Sería 39 centímetros en mi caso Sin dejar dobladillo ¿Por qué no voy a dejar dobladillo? Porque este es el forrito Y como quiero que quede un poquito más corto Que el turro, solo un poquito Aquí abajo yo voy a hacer un dobladillo mínimo Que me llevaría a lo sumo centímetro y medio Un dobladillo muy pequeño Doblando y volviendo a doblar Pero bien chiquitico Entonces, el ancho Ustedes tienen que poner La mitad del contorno de cadera Más 10 centímetros En este caso El contorno de cadera de la niña Es de 36 Más 10 centímetros Serían 46 No tiene que ser exactamente 10 centímetros Pero si tiene que ser Unos cuantos centímetros Más Que el contorno de cadera ¿Por qué? Para que cuando se vaya a colocar Las falditas Sea muy fácil hacerlo Lo mismo por los pies Que por la cabecita O sea que aquí colocamos Mitad del contorno de cadera Más 10 centímetros Pueden ser 8 Pueden ser 12 Eso no tiene que ser Una medida exacta Esta es una pieza Para la parte delantera Y otra igual Para la parte de atrás Y este sería el forro La fajita es de 7 centímetros Nosotros aquí doblaríamos Un centímetro Coseríamos aquí Todo el tour ya con rizo Y después voltearíamos Hacia acá Y ya nos quedaría Una faja de 3 centímetros Que podemos poner Un elástico ancho O dos elásticos Un poquito más estrechos Ahora la parte De arriba Es el tour Este tour Va a llevar El largo De la falda O sea Fíjense 39 centímetros 39 centímetros Más Uno O uno y medio Centímetros Para la costurita De arriba Esta costura De acá arriba Nosotros la vamos a hacer Aquí En la fajita Fíjense Aquí vamos a rizar A rizar A rizar Aquí Para que nos quede Con bastante volumen Este tour Los tour Son con bastante volumen Ahora El ancho De esta parte De arriba O sea Del tour Es el que ustedes quieran Porque el tour Es muy noble Para esta falda Tienen que usar Un tour Bien suavecito Un tour Que caiga Porque hay Tules Que son un poco Parados Engomados Que se usan Más bien Para colocarlos En el forro De los vestidos O en el forro De la falda Para darle volumen A cierto tipo De vestidos Ciertos diseños Que llevan así Mucho volumen En la falda Entonces ustedes Pueden colocar Varias capas De tour Y el ancho El que ustedes quieran Todo el ancho Aquí que puedan darle Para que quede Bien rizado Bien rizado Puede ser Dos, tres veces El contorno Aquí de la De la cadera De la niña Entonces aquí Ya ustedes Como yo les explique Vendrían Y colocarían El tour Acá arriba Y serían Dos piezas Como esta Una para la parte Delantera Y otra para la parte Trasera Y el tour También lo vamos A coser Aquí en los costados Y por supuesto No lleva El dobladillo Aquí nosotros Cuando vayamos A coser esto Aquí nos va a quedar Del mismo largo Del forro Pero como ya les dije Como aquí Nos vamos a dejar Centímetros Para el dobladillo Al hacerle dobladito Nos va a quedar Un poquito por encima Que es lo que Nosotros queremos Yo voy a utilizar Un tejido rojo Como vieron al inicio Como pueden ver Fíjense Aquí yo tengo Dos partes Una para la parte Delantera Y otra para la parte Trasera Y aquí como les dije Tiene el largo De la falda Y acá arriba 7 centímetros Para hacer La fajita Así Que iría así Para afuera Y tengo Aquí el tour Aquí lo tengo Ya ven Ahora tendríamos Que comenzar Cosiendo Los costados Aquí vamos a hacer Costuras rectas Vamos a pasar Zigzal Le vamos a pasar El over Al igual que este A otro lado Y según las capas De tour Que ustedes Utilicen De la misma forma Cada Las capas Por separado Y voy a hacer Aquí lo mismo Costura recta Aquí El tour Es un poquito Molesto Para cortarlo Sobre todo Porque se pega Se corre Mucho Entonces ustedes Aquí harían Igual Una costurita Recta Si quieren Le pasa Un zigzag Bien finito Pero no es Tan necesario O hacen Una costura Francesa También Pueden hacerle Una costura Así aquí Una costura Aquí Y después Voltean Y vuelven a hacer Otra costura Y así lo pueden hacer Si no Una costurita Recta Con un zigzag Finito Aquí a la orilla Y así van a hacer Con todas las capas Del tour Las que ustedes quieran Ponerle dos Tres Le pueden poner Y este tour Como ven Es bien noblecito Vamos a hacer Esto primero que todo Y aquí tenemos Fíjense Los costados Del forro Cocido Y Los costados Del tour Como yo les dije Si quieren Le pueden hacer Un zigzag Lo pueden dejar Así Eso no se nota Para nada Mientras menos Costuras tenga Pues queda mejor Porque la costura En el tour Pues se nota mucho Yo le voy a poner Dos capas Como Entonces ya Aquí Estas capas Del tour Tendríamos que Voltear Por la parte Derecha Así Con las costuras Para adentro Aquí Así Y vamos a poner Una capa Encima De la otra Una vez que tengan Estas dos costuras Ya aquí Cogidas con alfiler Las cosen Por la orilla Las cosen Por la orilla Y pueden ir Rizando En la misma Máquina De coser Estas orillitas De arriba Las pueden ir Rizando Si quieren Si no Le hacen Una costura Recta O dos costuras Para rizarlas Después Yo las voy A rizar A medida Que las vaya Cociendo Las voy a ir Rizando Para hacer Coincidir Porque es fácil Hacerlo Así en la máquina Las vamos Rizando O le hacen Una costura Con el hilo Y lo hagan Como ustedes Crean Yo le voy A pasar Una costura Una sola Costura Y a medida Que vaya Cociendo Voy a ir Rizando En la máquina De coser Prisando Y aquí Quiero que vean Como han quedado Estos rizos A medida Que fui Cociendo Las dos capas De tul Pues lo fui Rizando Y es más fácil Así también Esto es posible Que se pueda Hacer así No queda feo Y es simplemente No necesita Ninguna pieza Ningún Prensa tela Especial Con un alfiler Con una agujita Lo van Plisando Y así les queda En este caso Ahora tienen que poner La falda Allá al derecho Con las costuras Hacia adentro La de las dos capas Y esta es la tela Del forro Que le vamos a poner Al revés Ya entonces Vamos a introducir El tul La capa de tul Aquí dentro De la tela Del forro Haciendo coincidir Aquí Fíjense Los dos derechos Derechos Del forro Con derechos De la falda Vienen acá arriba Y confrontan Aquí Los costados Aquí vamos a buscar Los costados Apenas se notan Como lleva Tanto rizo Por los costados No se notan Mucho Las costuras De los costados No se notan Aquí Coinciden Los costados Hacen coincidir Sin coincidir Los costados Del forro Con la tela Principal Acá Y aquí Es posible Que estos rizos No coincidan Que tengan que aflojar Un poquito Que tengan que hacerle Más rizo A medida que Cozan el forro Con la tela Principal Pero eso No importa Y aquí Ahora vienen Y le hacemos Una costura Recta Aquí Por encima De esta costura Que hicimos Le hacemos Una costura Recta Para unir Todo el forro Con la tela Principal ¿No ven? Como aquí ven Me quedó El tool Un poquito Más Ancho Pero eso Se le hace Unos rizitos Más A medida Que vayamos Cociendo Y no es Ningún tipo De problema Y aquí Están Cocidas Las capas De tool Con la tela Del forro Todo el contorno Este superior Ahora si Nosotros Volteamos El forro A hacia Adentro Fíjense Volteen El forro Para adentro Aquí Ya ustedes Ven Como queda Esto aquí Y que Es fácil Ya aquí Queda La fajita Aquí tendríamos Que dejar Unos 3 centímetros Planchan Con cuidado No vayan A quemar El tool Y aquí Les quedaría La fajita De 3 centímetros Ustedes ven Por toda La orilla Entonces ahora Tienen que Venir aquí Por toda Esta orillita Aquí Tienen que Planchar bien Y ponerle Alfileres Para que no Se les vaya A mover Y Aquí abajito Le hacen Una costura Aquí en esta Misma costura Donde unimos La tela Del forro Con la tela De tool Hacen una costura Y le pasan Y le pasan Un elástico Grueso O le hacen Dos vainas Dos canalitas Para pasarle Dos elásticos Por toda Esta orilla Aquí así Ahora aquí En una de las Partes Acá Aquí Entonces tienen Que dejar Unos 2 o 3 centímetros Para que Puedan pasar Los elásticos Tanto en la parte De arriba Como en la parte De abajo Dejan unos 2 centímetros Aquí 2 centímetros En la otra costura Si van a pasar Dos elásticos Y después Que pasen El elástico Y lo cosan Pues entonces Vuelven a coser Aquí las canales De esta forma Quedaría cosida Ya aquí Lo que sería La fajita De este tutú Fíjense Que yo acostumbro Hacerle aquí A esta orillita Una costura Para que Para que el elástico No se tuerza Si no le hacemos Esta costurita Aquí Tanto si vamos A poner un elástico Bordo Como si vamos A poner 2 o 3 Siempre es bueno Hacerle esta costura Bien aquí A la orillita Acá arriba Para no dar Posibilidad De que el elástico Se tuerza Hice una costura Aquí Y le hice otra costura Aquí Fíjense Que apenas se nota Y es bueno Porque así asienta Un poco El turn No se para mucho Yo le voy a colocar Yo le voy a colocar Un elástico Ancho Que sería este Fíjense Quiero mostrarle Por aquí Por la parte Del revés Ya este aquí Sería el forro De la falda La costura La costura De arriba Y la otra costura Miren como yo aquí Deje unos 3 centímetros O 4 Para pasar el elástico Si ustedes van a hacerle Por ejemplo Dos canales También Pasarían una costura Por el centro Y dejarían abierto Aquí un espacio Para poderlo pasar Una vez que hayan pasado El elástico Entonces cosen aquí Y cosen la otra Costura Para que ya quede cerrada Como les dije Voy a usar un elástico Grueso Ustedes para medirle A longitud del elástico Tienen que tener en cuenta La cintura De la niña Recuerden que para hacer aquí El forro Tuvimos en cuenta La cadera Para que pasara bien Por lo mismo Por la cabecita Que por las piernas Pero aquí el elástico Si tiene que ser De acuerdo a la cintura Al contorno De la cintura Ustedes le van a quitar De 6 a 7 centímetros De largo Para que entonces Rice bien Y se ajuste bien A la cintura Sea cual sea Por ejemplo Si la niña tiene Una cintura De 54 centímetros Le quitan 6 Si tiene 60 centímetros Le quitan de 6 a 7 Más o menos Eso es lo que deben quitar A veces el elástico Es muy suave Pues le quitan 7 Si el elástico Es más tenso Le pueden quitar 5 6 centímetros Con eso está bien Vamos a colocarle El elástico Y entonces Coseremos aquí En esta partecita Aquí Que dejamos abierta Para pasar Y así Fíjense Como nos queda Esta faja Aquí bien rizadita Bien bonita Muy cómoda Entonces Acá Por la parte de adentro Pues nosotros Cosimos El pedacito Que nos faltaba Por coser Ya se lo cosimos Entonces ahora Nos quedaría Por hacer el dobladillo El dobladillo Ustedes recuerden Que no dejamos Un margen para él Porque el largo del tul Y el largo del forro Eran iguales Entonces Ya al hacer Un pequeño dobladillo Pues entonces No se nos va a salir El forrito No va a quedar feo Y va a quedar el tul Ligeramente Un poquito más largo Solo ligeramente Es un dobladillo Muy sencillo Van a doblar una vez Y van a volver a doblar Y ya quedaría listo Y aquí está listo El dobladillo Fíjense El dobladillo sencillo Muy finito Recuerden siempre Que las costuras Son para los costados Aquí Ya de esta forma Queda terminado Nuestro tutú Nuestro Nuestra faldita Muy moderna Muy usada Para nuestras niñas Vean que fácil Esta es la manera Más sencilla De hacer una faldita Muy cómoda Muy práctica Y que se puede hacer De una forma muy fácil Sin tener Una máquina especial Sin tener que utilizar Otros elementos Otras cosas Que muchas veces Se utilizan Para hacer los tutús Muy facilito de hacer Y muy bonito también Espero que les haya gustado Que aquellas que han solicitado Pues hacer tutús sencillos Pues ya queden complacidas Lo dejamos aquí Muchas gracias Por su tiempo El cual aprecio muchísimo De verdad que muy agradecida Dios me las bendiga mucho